Aún con los hechos violentos registrados en Hermosillo en días recientes, el secretario de Seguridad Pública en Sonora, Adolfo García Morales, descartó que la capital del estado alcance el mismo nivel de inseguridad que Cajeme. Expuso que, a diferencia de ese municipio, Hermosillo no parece ser territorio en disputa de grupos criminales. Sí ha repuntado los últimos días en Hermosillo. Se está haciendo trabajo de inteligencia para ver cuál es el problema. Si se quiere lograr el ingreso de algún otro grupo, criminal, pero hasta ahorita no vemos esos indicios. García Morales admitió que la situación es preocupante, pero confía que en la conjunción de esfuerzos de las corporaciones policíacas dé resultado para disminuir la incidencia delictiva. Lo cierto es que se tiene que lograr que el órgano especializado, como él ha sabido, tenga una mayor presencia en el estado y logre dar con los generadores de violencia de la delincuencia organizada. Además, habrá reuniones con las nuevas autoridades municipales para coordinarse en el trabajo realizado. Sinceramente no creo que escale a los niveles en que se han presentado en Cajeme. En Cajeme son los factores muchos que le he comentado y la lucha permanente por la plaza que se ha tenido en Cajeme es desde el 2010. Que repunta y luego baja, se estabiliza y al rato vuelve que repunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!